¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo ¿Qué ocurriría si entramos a la GWS? Vamos a intentar acceder a esa zona prohibida, ya sabéis, en Ciudad Jubileo que hay una chica que te dice No, esto todavía no podéis acceder porque nos han vendido un juego incompleto y yo lo voy a romper. Vamos a intentar acceder a ver qué ocurre en vivo, en directo con vosotros. Os lo voy a enseñar para el que no sepa de qué estoy hablando digo, a lo mejor hay alguno que no sabe a qué me refiero. Aquí, en Ciudad Jubileo chicos, tenemos una dependienta que no sé ni por qué es una dependienta que no nos deja acceder a ese edificio ¿Por qué estoy tapando el edificio? Ahora, mucho mejor En ese edificio queremos entrar no se puede porque dice que la GWS no se puede acceder en estos momentos ¿Cuándo? Cuando salga Leyendas Arceus, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? No podemos disfrutar del juego entero y yo quiero entrar ahí, quiero ver qué hay y lo vamos a romper Así que 3, 2, 1 Ahí está Estamos dentro en la zona prohibida ¡Ojo! ¡Ojo! Que tenemos personal Yo pensaba que iba a estar vacío Yo pensaba que iba a estar vacío y está lleno de cosas Ok, ok, ok Vamos a dejar la GWS para el final porque quiero dejarlo para el final y vamos a cotillear esta zona y hablar con la peñita a ver qué nos cuenta ¡Hola! ¿Tienes ese aura especial? He leído espacial por un momento Esa que solo tienen los entrenadores Dime, como profesional ¿Qué tipo de Pokémon te gusta? No me esperaba esta pregunta ¿Cuál os gusta más? Dejarlo en los comentarios ¿Cuál os gusta más? Yo, yo El fuego mismamente Debes tener una personalidad abrasadora Ok Vale, no sé si sirve para No sé si eso es para algo La verdad no me acuerdo de los originales ¿Y tú qué? ¿Quieres que te dé la fortuna de nuevo? A ver, nacido el... El cero del cero Increíble Vaya fecha de nacimiento Madre mía Estación global de intercambio prodigioso Intercambia Pokémon con el mundo Oh, esto es para el intercambio Es el prodigioso ¿No? Demandas un Pokémon y llega otro al azar Me gusta No sabía que era para eso la verdad Pues mira, ya sabemos algo A ver aquí Hola Hello ¡Oh, Pikachu! ¡Hola! Conseguime Pikachu Hecho de un intercambio de alguien del mundo Vale, esto es del intercambio prodigioso, obviamente ¿No? No es fácil de tratar pero mi compañero Ya, ya, ya Ya lo sé yo No me das nada ¿No? Me dan algo, tío Estaría bien Si todas las personas del mundo tuvieran Pokémon entonces todo el mundo podría comunicarse Ok ¿Y aquí arriba? ¡Oh, qué de peña! ¿Pero esto qué es? ¿Está todo hecho? La GWS permite intercambiar Pokémon con todo el mundo Me late el corazón a mil por hora solo de pensarlo ¡Qué tiempos vivimos! Pero vamos a ver ¿Me estás diciendo que lo único que falta por hacer es la GWS y ya se puede hacer con los el intercambio normal? No entiendo nada La verdad ¿Cuándo te conectas a internet es difícil saber si el mundo es grande o pequeño? Bastante grande, hermana Yo gusto ¿Mirar Pokémon que consigo de amistad en intercambio? ¿Qué le pasa a este hombre? Fis Mujer, perdón Bueno, no asumamos su género Venimos Uy Venimos de tierra lejana Quiero ver Pokémon de intercambio Pero cupos están bien creciendo Y creciendo Ok Ha llegado el momento, chicos Creo que ha llegado el momento Vamos a acceder a la GWS ¿Podremos? 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 Chicos 3 2 1 ¡No! ¡No! ¡He hecho un vídeo para nada! ¡Ostras! ¡Qué fail! No se puede Está como la casa de Darkrai que no te dejan entrar los muy perros Pero si está el hueco me has engañado Hemos sido engañado Hemos sido engañado ¿Habrá objetos por aquí, tío? No sé si hay algún tipo de objeto por aquí oculto Algo guapo Un secreto increíble aquí, ¿no? Porque yo no sabía esto Y por aquí no puedo pasar No puedo pasar ¡No! ¡No nos dejan, chicos! ¡Meluda F! Bueno Bueno, ha estado curioso por lo menos el vídeo Si se os ocurre otra cosa que pueda hackear Ya sabéis que yo soy desarrollador de videojuegos Chicos yo hackeo cosas y por diversión obviamente no por yo me compro los juegos ¿Vale? Entonces me gusta romper los juegos y ver llevarlos al límite Si se os ocurre alguna otra cosa que pueda romper decídmelo dejádmelo en los comentarios y investigamos este juego al máximo posible Ya sabéis que entre bugs glitches y todo lo que se pueda a mí me encanta cotillearlo todo Así que nada más compañeros siento este fail de vídeo pero es que pensaba os juro que pensaba que habría algo ¿Vale? Chicos si queréis más vídeos como este dejad un super like de compito no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!